Llevamos dos años haciendo una campaña importante y una brigada Che Guevara. La campaña se debe a un hospital que Cuba donó íntegramente al pueblo argentino para hacer operaciones de catarata y dirigio. Estábamos en una cooperativa que había sido recuperada por sus trabajadores, pero para poder tener identidad propia, para tener ciertas posibilidades con el sistema de salud de acá, con el Ministerio de Salud, se decidió sacar al hospital y hacerlo independiente. Cuba donó el dinero para comprar el terreno, pero hay que construirlo completamente. Están todos los equipos, pero nos hace falta construir el edificio. Aquí queremos hacer también un tipo de escuela en el hospital. Esto fue una idea siempre de nuestro comandante en jefe, que los muchachos que se graduaran en Cuba no se perdieran totalmente en una sociedad de consumo, sino que mantuvieran los principios más hermosos que se les habían enseñado de solidaridad, de respeto al pueblo y que devolvieran a ese pueblo un poquito lo que se les había dado a ellos. La mayoría lo ha hecho, la mayoría lo ha cumplido. Poner un hospital con el nombre de él en una ciudad donde él había estudiado, me parece muy bonito. Nos fuimos a Jujuy, llegamos a Salta, Salta a Jujuy y Jujuy fuimos a Humahuaca. Y ahí en Humahuaca fue el día de trabajo de la Brigada Che Guevara. Los muchachos fueron desde todas partes del país. No sé si estás viendo ahora que estás en la Argentina lo que se viene defendiendo en relación a los fondos WIC. Pero me parece una cosa importantísima que se haga, porque es una manera de demostrar cómo nos roban todos los días, cómo además nos manipulan y cómo además piensan que somos personas que no sabemos defendernos, que no tenemos el coraje de enfrentar estas cosas. Se está demostrando que eso no es verdad. Se está demostrando que sí tenemos el valor para exigir nuestros derechos en cualquier latitud del mundo, sin tener miedo ninguno en ese sentido. Eso para mí es súper, pero súper importante, porque está rompiendo con todo este tipo de cosas que había impuesto en nuestros pueblos, no solamente en Argentina, sino en el resto de nuestra América. Y por primera vez tú ves que hay una reacción de fuerza en ese sentido. No, no nos vamos a permitir seguir que nos sigan avasallando, que nos sigan robando. No puede ser. Nosotros legalmente, decimos, podemos hasta pagar cosas, pero tiene que ser una cosa justa. No puede ser que traten de manipular una situación así. No es posible que haya un juez en Estados Unidos que de verdad diga semejante tontería. No puede ser, señor. A ver, algo que tú dices, pero ¿hasta dónde llegan? ¿Hasta dónde creen que pueden llegar? Entonces, claro, cuando ves que hay un enfrentamiento real a eso, tú dices, bien, ese es el camino. Ese es el camino. Por ahí tenemos que andar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!